Este té es muy especial, pues empieza con una pregunta. ¿Qué te pasó, YouTube? Pues antes tú solías ser más abierto al contenido de los creadores, permitías usar groserías, hacer chistes subiditos de tono, casi ni fastidiabas con el copyright y te esforzabas por ser la mejor plataforma para reproducir videos, y eso que no la tenías fácil hasta antes de la compra de Google. 4. Por aquel entonces eras una plataforma que aún buscaba su identidad con videos de latinos y españoles desapercibidos, pero mucho contenido gringo memorable como los famosos videos de terror, ese morromeco con la voz chillona y aquella ardilla melodramática. 5. Eventualmente vendrían youtubers latinos como Mox, el bananero, la icónica Kimishita, entre otros. 6. Lentamente la comunidad latina abrió un espacio en tu plataforma, ni qué decir de la comunidad española. 7. Eventualmente vendrían algunas mejoras en la interfaz como las entrañables estrellitas debajo de cada video, las icónicas anotaciones que salvaron a muchos loquenderos, la personalización de perfil, entre otros nostálgicos elementos. 7. No obstante, algo cambió luego de que Google te comprara, algo comenzó a evidenciarse, no fue la llegada del Content ID, tampoco la creación y formalización del sistema de monetización y centros de ayuda a los creadores de contenido, era algo más profundo. Y es que ya no se ve en ti esa misma manía por buscar la mejor experiencia en el usuario y tus mejores amigos, los creadores de contenido. 8. No es un capricho decirlo, ni siquiera es una queja hecha por el autodenominado Otaku Sinvergüenza o algo random de este rincón para Otakus. Esto ya fue cantado por muchos otros youtubers, ya no se percibe la misma amistad que tenías para con nosotros, no dudamos de tu capacidad como plataforma, no eres de los que suele dejar pasar la nueva ola. Cuando Twitch y TikTok comenzaron a ganar terreno, tú brindaste algunas herramientas que de lejos eran inferiores a las que brindaban estas plataformas. Pero para youtubers principiantes son más que suficientes como la academia de creadores de contenido, el editor online y el uso de hashtags. Solo te pedimos que seas menos egoísta y trates de ser como eras antes, una plataforma que brindaba libertad a sus creadores de contenido. Deje de cobrarles impuestos de manera imperativa si no son de tu país local, hacer más segura la plataforma de los hackeos de Elon Musk, entre otras cosas que se te pide. Sinceramente y de forma más personal, no te pido que elimines algunas normas como aquellas que surgieron por la ley copa. Lamentablemente hay mucho de generado en redes. Tampoco te pedimos que permitas contenido erótico, para eso existen otros medios. Lo que te pedimos es que al menos nos permitas subir contenido de películas de terror, cosplay, humor ácido, debates políticos, parodias y demás contenido que desde tu perspectiva es inapropiado. Incluso si se maquilla con cortinillas, difuminaciones, sonidos censuradores, etc. Hay excelentes canales de cine de terror que día a día pierden seguidores porque el algoritmo no los recomienda ya que, según tus criterios, no es adecuado para los anunciantes. Hay talentosas personas que brindan tutoriales sobre cosplay, arte o generan parodias de temas dolosos, pero que, por decir una palabra o mostrar un pequeño desnudo, ya son censurados injustamente. Aún no es tarde para cambiar esto. Deja de creer que primero son los anunciantes. Ellos aportarán el dinero, pero eso no significa que debas marginar a tu comunidad por sus caprichos. Que un video no cumpla con sus exigencias no significa que no atraerá personas a su marca. Quítate ese chip de la cabeza. Recuerda que sin contenido no hay anuncios. Y eso fue todo por el video de hoy. Este test sirve a modo de desahogo por parte de su amigo, el otaku sinvergüenza, al ver como contenido de excelentes youtubers tiene una injusta limitación en notificaciones y visitas. Yo ya pasé por una situación similar. De ahí a que me demoren llegar tan solo a los mil suscriptores. Si el video les encantó, dejen su like, compártanlo y no olviden dejar un comentario al respecto. Síganme en redes sociales para estar en contacto. Este fue su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!